Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile y todas sus plataformas. Tensión, intriga y hasta una cuota de misterio esta semana tuvo de todo. Para tratar de entender lo que pasó, viene esta noche a nuestro estudio el ministro de Justicia Luis Cordero para hablar de las aristas políticas y judiciales del caso Convenios del insólito robo de computadores al Ministerio de Desarrollo Social y también de la agenda sectorial, por cierto, por los 50 años del golpe. Pero en el oficialismo también hubo fuego cruzado entre el Frente Amplio y el Partido Socialista por el tono de las críticas que se hicieron al ministro Jackson desde la poderosa bancada del Partido Socialista. ¿Cómo sigue este conflicto? De eso vamos a hablar con el diputado Diego Ibáñez, líder de Convergencia Social, el partido del presidente Gabriel Boric. Esa es parte de nuestra oferta de contenidos. Parte ahora, Tolerancia Cero. Muy bien. Y además parto yo. Ministro, buenas noches. Vamos a hablar de muchas de las cosas que planteó Fernando en la entrada, pero no puedo sino partir preguntándole por lo que me juizo en la bestia negra de los ministros y ministras de justicia en las últimas cinco administraciones, que es la famosa reforma al sistema notarial. Y quiero preguntarle, yo sé que usted ha puesto este tema nuevamente en la agenda, más que la cuestión técnica, es una evaluación política. ¿Qué es lo que ha demorado tanto esta cuestión? ¿Es solo la falta de acuerdo? ¿Es solo que el presidente pierda una atribución importante con la cual me goza con los parlamentarios? ¿Es solo el impresionante lobby a esta industria? Y además de contestar eso, ¿por qué cree que con usted las cosas van a ser distintas ahora? A ver, una de las características del Ministerio de Justicia es que tiene una agenda del Ministerio de Justicia. O sea, que con indiferencia de las administraciones consecutivas, lo que hay es una agenda. La agenda de reforma a notarios y conservadores, no voy a comenzar con los fenicios, porque yo creo que esto ya comenzó con el retorno a la democracia, pero en términos más estructurales comenzó con la presidenta Bachelet, en Bachelet 1, y tanto su administración como la del presidente Villena, en sus dos gobiernos, tuvieron iniciativas de reforma. Lo que nosotros hemos impulsado hasta ahora es darle continuidad a ellas. La primera es el proyecto de desnotarización, que tenía por propósito de eliminar una cantidad importante de trámites, para los cuales se exigía intervención notarial, que está muy apuntada a las áreas de ventanilla, y irónicamente la administración pública es una de las que pide más de ese tipo de declaraciones. Y ese proyecto de ley lo pudimos sacar. De hecho, se publicó ya en el diario oficial y está en vigencia. Y la segunda tiene que ver con la reforma más estructural de notarios y conservadores. La decisión del Ejecutivo en esto fue seguir tramitando el proyecto de ley que ya se había presentado a la administración anterior, que a su vez tenía las bases en el proyecto de la presidenta Bachelet, es decir, que tiene bastante continuidad. Y existe un acuerdo con la Comisión de Constitución del Senado de avanzar en esto, y por eso ha empezado su movimiento ahora a partir del mes de abril, en audiencias públicas, que ya pronto están por terminar, y luego probablemente para la votación en general, y luego en particular. El Ejecutivo tiene una posición decidida por lo mismo en este tema, y eso ha llevado a las urgencias de ese proyecto. Ese proyecto yo diría que tiene tres elementos que son claves. Uno, es modificar el régimen de nombramientos. El régimen de nombramientos, usted ha algo anticipado, genera demasiadas distorsiones en el sistema institucional. La pregunta es, ¿cuál es el mejor sistema de nombramiento? Yo creo que lo que hay que hacer es sacar el rol protagónico que tiene el Ejecutivo en el régimen de nombramientos, para que ustedes se hagan un orden de magnitud. El ministro o ministra de Justicia firma en promedio al año 1.200 nombramientos, entre titulares, suplentes. O sea, el poder que está ahí es muy significativo. Lo segundo tiene que ver con calidad de servicio. Las notarías son unidad de atención de público, y por lo tanto operan como verdaderos servicios públicos. Y no hay exigencias para calidad de servicio, y eso incluye la tecnología. Tenemos notarías con alta tecnología y otra con ninguna, y con lógica de atención de usuarios muy asimétrica. Y la tercera tiene que ver con supervisión y control. El régimen de supervisión y control es muy endogámico, porque en rigor lo realiza el mismo sistema judicial. La pregunta es por qué en esta administración existe probabilidad. Yo tengo la sensación que esto tiene que ver con que a estas alturas hemos discutido muchísimo sobre esto. Por primera vez yo veo, yo lo dije en entrevistas anteriores, esta reforma por convicción o por conveniencia es una reforma que hay que tener igual. Y yo creo que a estas alturas los incumbentes están relativamente de acuerdo en que esa reforma va a avanzar sí o sí, y yo veo un relativo compromiso de la Comisión de Constitución del Senado va a avanzar en ese sentido. ¿Podremos llegar al término de nuestra administración con la reforma aprobada? Ojalá. Yo creo que las reformas estructurales, esta es una opinión más bien general, son posibles de abordar en una administración que coincida con una legislatura. Cuando no coinciden, las postergaciones al periodo siguiente son muy grandes. Yo traigo a la contingencia inmediata sobre el robo en el Ministerio de Desarrollo Social. La tesis hoy día del gobierno es que este es un robo con o sin intención política. Es un robo común. Otra cosa es el provecho político que se saca a partir de él. No, sí, sí. Me refiero a los autores, no a lo que se haga después. No, 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 los antecedentes que hay da cuenta de un robo común. Y en segundo lugar, que viene una seguidilla de robos, que además también es importante ponerlo en contexto, ¿no? En los últimos meses nosotros hemos tenido varios mecanismos similares para ingresar a edificios públicos o similares. El primero más conocido fue el del Ejército, que acá va a Campedromón, que fue el caso de armas. En segundo a una oficina de carabineros. El tercero es el del Ministerio de Desarrollo Social. El cuarto es el que estuvo vinculado a la ANEP. Y los cuatro tienen características bien comunes, ¿no? Se realizan de noche, con llamada telefónica, sin violencia. Y donde, si usted lo mira, en general lo que tenemos son delitos cometidos por delincuentes comunes. Y así como se ha criticado desde el gobierno que la oposición haya hablado de que era un autorrobo, que había responsabilidad del ministro Jackson, sin exhibir pruebas de aquello. Un poquito más que eso, creo yo. Estoy resumiendo. Sin exhibir además pruebas de aquello, no fue también irresponsable de parte del propio ministro Jackson afirmar, comillas, nos parece bastante sospechoso que ocurran hechos de esta naturaleza, que parecieran no ser solo constitutivos del delito de robo, sino también relativos a una señal política. Y quiero ante eso señalar que como gobierno no nos vamos a dejar amedrentar. Esto lo dijo antes de que hubiera ninguna reacción. No, ya existía reacción en eso. No, no, no. Cuando dice esta declaración, no había ninguna declaración. ¿Tiene la hora en que la dijo? Sí, fue en las primeras declaraciones. ¿Pero por eso tiene la hora en que la dijo? Porque yo creo que tan pronto se supo. Como las nueve de la mañana. Yo creo que es un poquito después. Pero él califica, él califica el hecho, no las reacciones. Dice que el hecho le parece sospechoso y pareciera el hecho no ser constitutivo solamente del delito de robo. El hecho, sino también relativos a una señal política. El hecho. Está hablando del hecho del robo y no de las reacciones. Calificar este robo como un hecho sospechoso y constitutivo de una señal política no es también irresponsable. Lo que pasa es que usted me está comparando dos cosas que no son comparables. Se lo digo en sí. Al ministro Jackson se le imputó delito. O sea, la carta de los diputados de la UDI dirigida al presidente de la república, que no es una declaración, imputándole directamente a la comisión de un delito. Eso tiene nombre y apellido en un sistema institucional y se llama calumnia. La declaración del ministro Jackson está en un contexto de los primeros antecedentes y sus primeras reacciones. El ejecutivo con la totalidad de los antecedentes ha podido clarificar que esto es un delito. Tiene poca frecuencia. O sea, tiene una característica muy poco habitual, pero está cometido por delincuentes comunes. ¿Qué antecedente que manejara el ministro en ese momento le permitía calificar ese hecho como algo sospechoso y relativo a una señal política? Yo creo que debía preguntárselo a él, pero no hay ningún antecedente que uno podría calificar esto con motivaciones políticas. Lo otro. Por eso le digo, entonces, por eso le hablaba yo de la prudencia. O sea, probablemente debería haber esperado más el ministro. Me está comparando dos cosas que no son comparables, pero entiendo ese punto. Sepárelo y califíquelo en sí. Solamente lo que hizo el ministro Jackson, usted mismo me dice que no había ningún elemento para calificarlo así de sospechoso o de una señal política. O sea, durante el día, lo que nosotros tuvimos, al mediodía, una desproporción total. Sí, pero es que yo estoy hablando de el ministro Jackson. Si usted quiere hacer ese exegesis, por cierto, me parece bien que yo le respondí. Y lo segundo, quería preguntar, usted nos hablaba de una serie de delitos en que hay reparticiones públicas, la del Ejército y nombraba otra. También, hoy día en la mañana, y fue confirmado por el propio Ministerio de Bienes Nacionales, hubo un delito, hubo un intento de... Una pretensión, sí. Una pretensión de robar también en el Ministerio de Bienes Nacionales, ¿no? Fue confirmado por el Ministerio de Bienes Nacionales haciéndose pasar por el subsedretario de prevención del delito, ¿no? O sea, mismo mecanismo. Este es un delito frustrado, por tanto. No lo tengo tan claro. ¿Fue denunciado por el Ministerio de Bienes Nacionales? No tenemos antecedentes que hubiese sido denunciado, ni tampoco me parece que hubiese sido un frustrado de suplantación. Bueno, pero... O sea, si no, tendríamos todas las pitanzas en esa característica, pero... Pero este hecho, este intento de robar el Ministerio de Bienes Nacionales, ¿no fue denunciado al Ministerio Público? No tenemos... No ha sido denunciado al Ministerio. No ha sido denunciado. ¿Y por qué no ha sido denunciado? Porque no tengo tan claro que sea un hecho constitutivo delito un llamado a esas características con ese error. Un intento de robar, ¿no? Pero es que es una suplantación equivocada. O sea, usted dice que no había que... No lo tengo... A mí me parece que habría que estudiarlo. ¿Qué es una suplantación equivocada? Porque en rigor usted estaba llamando y no se estaba haciendo pasar porque se equivocó del Ministerio al que se estaba llamando. Se equivocó el nombre. Entonces, la pregunta es si usted va a llenar de denunciar al Ministerio Público por una suplantación que es evidentemente errónea. O sea, usted dice que no había que denunciarlo. No, yo no tengo los antecedentes para haber tomado esa decisión, pero me parece que estamos asimilando cosas que no son asimilables. No estoy asimilando, estoy hablando... Sí, no hay antecedentes que el Ejecutivo no fue denunciado eso y usted cree que no habría que haberlo anunciado. Yo con los antecedentes que tengo hasta ahora, que es una suplantación equivocada, me parece que no. Ministro, lo que ocurrió esta semana fue como el corolario de algo que ya viene propio de una serie de Netflix, digamos, ¿cierto? De lo que empezó con Democracia Viva y que ha seguido hacia adelante. Probablemente ni si se hubiera ofrecido un guión de estas características se hubiera rechazado porque se habría considerado que era excesivamente, digamos, de ciencia ficción. Pero la realidad ha superado la ficción. Y dentro de esas cosas nos hemos enterado, el país se ha enterado, de una gran cantidad de fundaciones, ¿cierto? Y acá yo sé que hay que separar fundaciones que han hecho su pega históricamente, etc. Eso dejémonos de lado porque estamos todos de acuerdo. Pero acá hay una gran cantidad de fundaciones que, uno, no tienen experiencia. Dos, tienen una gran afinidad al gobierno y que han sido constituidas en torno a cuando se instala este gobierno. Y tres, que han tenido una gran cantidad de acceso a recursos directos. ¿Cuál es su evaluación política general del panorama que se ha hecho después de estas dos o tres semanas? Hay un par de presupuestos de su intervención probablemente que yo, no es que no comparta, sino que me parecen demasiado categóricas y que uno podría, el término de cantidad, cuántas se han constituido, cuántas son genuinamente afines. Habla de 40, ministro. Sí, lo que nosotros tenemos es un problema un poco más estructural. Y lo voy a dividir en tres partes. Una es que nosotros tenemos, desde la reforma del año 2011, al régimen de constitución de corporaciones y fundaciones, un sistema extremadamente flexible para la constitución de las mismas. Esto tenía una razón. El sistema anterior se consideraba que era demasiado burocrático, que además atentaba contra el principio de autoorganización de la sociedad civil, etc. Bueno, en fin. Lo que ha sucedido con esa ley es que tenemos una gran cantidad y capacidad para la constitución de las mismas. Yo creo que eso ha desnaturalizado la figura de la fundación, propiamente tal. Entonces, lo que tenemos es una cantidad explosiva de ellas. La segunda, en general. Porque además, la característica común es que ellas habitualmente están constituidas en determinados municipios y prestan servicios en otros. Los fondos son, no sé, una cantidad muy exigua de recursos, a diferencia de los que clásicamente uno veía como fundaciones. Lo segundo es que tenemos una modalidad de intervención en el sistema institucional, que esto es bien relevante, por gestión, por vía presupuestaria y particularmente grosa. Lo que hace que el sistema tenga, en principio, la concursabilidad, pero luego tiene una gran cantidad de glosas que permite la contratación directa. Y eso con pocos niveles de escrutinio. Eso genera dos incentivos extremadamente complejos y difíciles, con que genera muchísimo riesgo. Lo que usted indica es, ¿cuántas de esas efectivamente podrían existir elementos constitutivos de delito? Aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el modelo institucional que tenemos en la actualidad genera demasiados riesgos en la gestión pública. Y particularmente cuando usted tiene un incentivo adicional, porque a esto le quiero agregar un presupuesto adicional a su pregunta, que es la intervención de los gobiernos regionales, que tiene el mismo incentivo, que es la ejecución presupuestaria. Y por eso tiene ejecuciones presupuestarias, que al mes de noviembre están en torno al 40% y en diciembre caen al 90 y tanto por ciento. Todo eso tiene un incentivo extremadamente complejo en el sistema institucional. Ministro, una pequeña pregunta de corolario a eso. ¿Era necesario que pasara lo que pasó para que uno se diera cuenta de esas fallas, esa potencial falla o ese potencial agujero que se armaba en términos de las fundaciones y de todo este flujo de recursos desde el Estado a estas organizaciones? ¿Era necesario que pasara algo que lo hiciera visible? ¿No estaba presente en la discusión? A ver, es bien difícil porque cuando uno mira este programa, en los casos de vivienda en particular, que ya tiene una gran cantidad de años, pero que comienza el uso de la GLOSA para instituciones sin fines de lucro en 2019, antes era para el MIMBU, o sea, para las municipalidades o para el Servio, y la verdad es que hay un problema en cómo ejecutar las municipalidades. Este es otro problema, ¿no? Las transferencias de municipalidades también han generado una gran cantidad de problemas. Recurrir a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, que además tiene otra particularidad, el sistema institucional presume que cuando uno transfiera recursos a una institución sin fines de lucro, pareciera que hay una razón de interés público que justificaría habitualmente el contrato directo. Lo mismo pasa con la asignación de bienes, por ejemplo. En el caso de instituciones sin fines de lucro, sean bienes fiscales o sean bienes municipales que se dan en como dato o en otra figura concesional, si son entidades sin fines de lucro, se puede hacer directamente. Si son con lucro, hay que hacer licitación. Entonces, hay algo también en el sistema institucional que presume que en instituciones sin fines de lucro hay una cierta razón de interés público que permitiría la justificación de asignación directa. Por cierto, eso genera una gran cantidad de riesgos cuando es muy masivo. ¿Y no se había dado cuenta? Yo tengo la sensación de que, como en muchos de los asuntos que están vinculados a gestiones presupuestarias anuales, cuando se administra el Estado demasiado por glosa, que aquí imputar a alguien sería injusto, es la dinámica en que ha venido funcionando el Ejecutivo con el Congreso durante las últimas tres décadas, los incentivos de riesgo son muy grandes, creo yo. Pero, Ministro, yo le he escuchado a usted defender mucho la gestión del Ministro Montes, digamos, y sin embargo, no exclusivamente ahí, pero en gran parte ahí se generó toda esta transferencia a estas fundaciones. ¿Cómo no vamos a encontrar una responsabilidad no solo política sino administrativa en el Ministro Montes cuando, si uno ve el presupuesto, porque está claro que el Ministro Montes puede no saber lo que está pasando, digamos, con un funcionario corrupto en una parte del país. Eso es perfectamente posible en cualquier ministerio. Pero, sin embargo, cuando uno ve el presupuesto, es decir, una planilla Excel y donde aparece que normalmente el trato directo era 15%, 12%, 16% y pasa a ser el 46%, ¿no me gustó nada raro eso, Ministro? Cuando ahora que estamos hablando de los delitos económicos, la nueva ley, etc., y se le exige al directorio responsabilidad sobre lo que está pasando. Bueno, pero, ¿cómo no hay una responsabilidad del Ministro saber que se estaba adjudicando el 46% del presupuesto de manera directa cuando nunca había sido así? ¿Dónde está la defensa del Ministro? O sea, ¿en qué se sustenta esa defensa del Ministro? Yo creo que el Ministro Montes lo ha explicado bien y, si quieres, se la vuelvo a repetir, ¿no? Sí, porque a mí no me he quedado con nada. No, lo que pasa es que esto tiene que... Es que yo creo que uno tiene que tener cuidado cuando, sobre todo, en juicia procesos de ejecución presupuestaria anuales. Y, en segundo lugar, uno tiene que, además, tener mucho cuidado, a su vez, cuando uno lo que está mirando es... Porque su juicio del porcentaje es sobre personas jurídicas sin fines de lucro, en el fondo, ¿no? ¿Con asignación directa? Sí, pero es que la glosa a la cual usted se está refiriendo es de asignación directa. Ese es el pequeño detalle. La glosa, como está estructurada en la partida de asentamientos precarios, es para asignación directa. O sea, cuando usted me dice... Sí, porque la glosa lo permite directamente. Es una excepción a una regla permanente que está en la ley de presupuesto. Entonces, que usted me diga que ese número aumentó, yo le diría, no es nada raro, porque la glosa explícitamente lo permite. Lo anormal es que tengamos esa regla de flexibilidad tan amplia ahí. Pero dicho eso, lo que nosotros tenemos es un uso intensivo. El ministro Montes ha dado tres explicaciones que explican el aumento de la asignación directa. El uso de la glosa a instituciones sin fines de lucro. Uno, la ejecución y la disponibilidad presupuestaria. Lo segundo, la situación de los campamentos después de la pandemia. O sea, el número sobre el cual estábamos ejecutando ese presupuesto del 2019 es sustancialmente distinto al que estábamos haciendo acá. Y lo tercero, que esto es bien relevante, y esto no tiene que excluir responsabilidades. Ojo, este era un tema que ya tenía presente la ley de presupuesto en el año 2022. Entonces, la respuesta ha sido muy evidente por parte del ministro Montes. Ahora, usted no tiene que olvidar también que la gestión presupuestaria no es responsabilidad de los ministros, sino que es responsabilidad de los subsecretarios. Pero lo que quiero decir es que los presupuestos de su pregunta descansan sobre algunos hechos que no se condicen con los fácticamente correctos. Es que quería volver a un tema del robo o tú te querías ir a otro? No, no, por favor. Sí, es que antes quería preguntarle una cosa. Usted decía que las afirmaciones, que es lo que han repetido varias autoridades de la UDI en esta carta, cuando dicen que va a ser recordado el ministro Jackson como, no son las palabras exactas, pero son el sentido, el articulador en el fondo del fraude en la democracia viva y también como responsable además del robo en el Ministerio de Desarrollo Social. Más o menos con eso soy bastante fiel a las palabras de... Las tengo aquí, también se las podría repetir. Porque ha estado un esquema. Eso, eso. Entonces, usted dice que son injuriosas. No, calumnia. No, no es injuriosa. Calumnia, ya. O sea, cuando usted le atribuye... Deberían emprenderse acciones legales en contra de los diputados. Ahí hay un par de temas que yo creo que son relevantes. Mire, en el debate público, el debate público y el debate político en particular, es donde la libertad de expresión es esencial. Y además de eso, funciona sobre controversias y contingencias disputadas y habitualmente que tensionan esas relaciones. ¿Ok? Se suele afirmar que cuando usted participa de ese debate público, las consideraciones de la afectación de la honra de otra persona, particularmente los personajes públicos tienden a tener espacios de protección. Lo mismo que sucede con su intimidad. Entonces, la gran pregunta es dónde está el núcleo duro de protección. Yo creo que expresiones injuriosas, aunque uno las calificaría como tal para cualquiera persona, cuando son dirigidas en el contexto del debate público, uno podría decir, ¿sabe qué? Forma parte, aunque sean groseras, de las reglas del juego. Pero cuando usted imputa delitos, no, no, no está diciendo que este señor tiene determinadas características personales que degradan su condición de función. No, no. Cuando usted imputa delitos... Cuando se dice, por ejemplo, el ministro Jackson es el jefe de la pandilla. Claro, ese tipo... Eso lo dice un senador del propio... Claro, ese tipo de cosas que probablemente degradan el debate público... Pero... Ok. Podrían ser consideradas injuriosas. Otra cosa distinta es que... Yo creo que esa es la gran pregunta que en el debate democrático nosotros debiéramos hacer. ¿cuál es el núcleo respecto del cual nosotros no podemos sobrepasar...? ¿Usted la aconsejaría al ministro Jackson Querellarsa? Esa es una definición que le corresponde a él. Yo soy ministro de Justicia y yo no soy abogado personal de él. Ya, y lo otro respecto a eso... O sea, lo que yo creo que esa carta abre una reflexión que me parece completamente legítima. Y la pregunta legítima es si para criticar ácidamente la gestión de un ministro usted tiene que recurrir a la calumnia. Y una pregunta más, muy corto. ¿Esta empresa está a cargo efectivamente de la seguridad del servicio médico legal? ¿Esta misma empresa que está a cargo de...? No lo sé, no lo sé. Porque es lo que dijo en Chile el abogado y yo no sé si usted estaría tranquilo que el abogado de esta empresa que se hiciera a cargo del servicio médico legal. pero hasta ahora no tenemos una situación similar al servicio médico legal. Ministro, usted acaba de hablar de libertad de expresión y usted se ha caracterizado más por ser una persona que cuida sus palabras en exceso o incluso según la crítica de alguno. Y sin embargo, yo pocas veces lo he visto, no sé si la palabra enojado, pero tan molesto como después de la decisión que tomaron un grupo de senadores que a propósito de libertad de expresión llevaron o transforman o constitucionalizan la discusión respecto a esta comisión que se creó por parte del gobierno. Yo le confieso que en general no soy muy partidario de la comisión no porque no advierta que no hay un problema y un problema real y serio sino que me hubiera gustado que esto no se hiciera desde el gobierno. ¿Cuál es el problema de tener esta discusión en sede constitucional si es que efectivamente tuviera algún riesgo de que aunque no hay funciones ejecutivas efectivamente se pudiera vulnerar un derecho tan importante respecto al cual usted además tiene una consideración tan alta? Sí, es que yo creo que este no es un debate de libertad de expresión y yo sé la opinión de Facebook y ya se lo escuchaba y no es un problema de libertad de expresión. Podemos discutirlo. No podemos discutirlo y yo creo que es legítima esa discusión. ¿Ok? Mi punto sobre este tema y otros que ya voy a argumentar sobre lo siguiente. La comisión contra la desinformación es una comisión que tiene a estas alturas ustedes ya lo saben que es una comisión asesora ministerial que está en el contexto de evaluar los efectos de la desinformación en el sistema democrático que esto que ha hecho Chile no es muy distinto a lo que se ha hecho en otras democracias del mundo. Que no tiene que no es muy distinto al debate que tiene instalado la OCDE no es muy distinto al debate que tiene Naciones Unidas sobre este punto sobre todo como resultado del uso de redes sociales y las consecuencias que tuvo como resultado la pandemia. como comisión asesora es un instrumento que existe para las más diversas cosas las ocupa el presidente las ocupa los ministros y son producto de la dictaminación sistemática de la Contraloría no pueden tener labores ejecutivas son simplemente asesoras deben ser temporales y las personas que se desempeñan en ellas deben ser ad honorem. Hasta ahí entre nosotros en esta mesa podemos tener una discusión legítima sobre si es conveniente o no es conveniente que el Ejecutivo cree una comisión de esas características. Yo creo que hasta ahí otra cosa distinta es que usted lleve ese debate a un tribunal y quiera debatir sobre las atribuciones constitucionales para eso. A mí me parece que el requerimiento es muy débil pero bueno ya está el debate está en el Tribunal Constitucional esto vale para otro tipo de asuntos cuando nosotros llevamos a un tribunal asuntos del debate político lo que tenemos que asumir es que las reglas del debate legal son distintas. Si yo voy al Tribunal Constitucional bajo el argumento de que este es un problema de reserva de ley porque afecta la libertad de expresión que yo todavía estoy buscando en qué parte y si el supuesto disculpen la explicación técnica si el supuesto es reserva de ley es decir solo eso se puede hacer por ley en otros términos el lugar donde está la fábrica de generar normas una comisión asesora por definición no es fábrica de normas ¿sinistro? por definición entonces yo creo que hay un incentivo y esto vale para otros debates públicos de hacer intervenir a tribunales o a la Contraloría para que como tercero intervengan cuestiones propias del debate público lo único que hace es distorsionar ese debate público porque en el fondo lo deja en un campo donde el foro legal es un foro relativamente limitado que tiene reglas de razonamiento que son específicas que suponen la aplicación de determinado tipo de reglas y a mí me parece entonces que vamos a tener vamos a perder el foco de lo que en verdad importa Ministro no le voy a discutir el punto me encantaría pero no tenemos tiempo lo que sí quiero llevarlo a otro tema que es la ley de delito económico porque ha generado gran controversia le adelanto desde ya que estoy de acuerdo con las declaraciones que hizo usted en torno a que fue el requerimiento de la CPC bastante no sé si fue la palabra que usó usted la uso yo grotesco digamos y muy contraproducente para el propio gremio pero sin embargo convengamos que hay una gran discusión a nivel de los abogados ustedes son abogados y podrán discutirlo mejor hay gente que es partidaria hay gente que es contraria y esto trasciende lo político acá no es derecha izquierda no es liberales conservadores acá hay preocupación y hay preocupación por distintos puntos primero por la el abuso de oposición dominante del controlador que eso podría prestarse para chantaje minoritario en fin una serie de cosas técnicas la no posibilidad de generar la irreprochable conducta anterior con lo cual puede haber prisión preventiva más fácil etcétera lo que quiero preguntarles cuál es la preocupación que tiene el gobierno para que una ley como esta bien enfocada que estamos todos de acuerdo que se requiere que las empresas se porten bien sin lugar a duda pero que no puede generar un gran disincentivo para en el fondo tener buena gente en los directorios para que tener digamos la marcha del país económica de manera adecuada mire me importan varias cosas de las que usted ha señalado porque creo que es bueno hacerse cargo lo que yo dije que en rigor la presentación había generado puro costo reputacional para 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 la CPC y creo que además la declaración del día antes que el tribunal constitucional comunicara la decisión del control preventivo de la SOFOFA diciendo que este tipo de ley lo que hacía que afectaba el crecimiento económico o algo así entonces yo creo que ahí es que quiero distinguir los argumentos de los abogados de los argumentos de los gremios los abogados argumentan en función de su tesis y esto no es un tema de los abogados a mí me parece que es un tema del rol de los gremios está bien pero eso estamos de acuerdo y yo creo que hay un punto lo que importa es que hay puntos en la ley bien discutidos lo que pasa es que quiero ir sobre ese punto esta es una ley que se tramitó durante cuatro años es una ley que además tiene su origen en dos mociones parlamentarias transversales cuatro años donde esta ley tuvo además de asesores del congreso y digo el congreso porque fueron ambas cámaras probablemente a los mejores especialistas en delitos económicos que tiene este país por lo pronto dos de ellos están en su en su universidad ¿no? Javier Willman y Antonio Bascuña o sea lo he hablado mucho puedes invitarlo a un café porque de verdad ¿por qué esto es tan relevante? porque varios de los temas que se plantean fueron objeto de debate durante la tramitación legislativa yo no conozco de verdad que no conozco otro proyecto de ley vinculado a delitos en los últimos años en Chile que hubiese tenido la asesoría técnica que tuvo el congreso en este caso además pasaron todas las agencias gubernamentales todas la CMF el servicio impuesto interno la aduana la superintendencia medio ambiente todos cuantos están involucradas y además de eso algunos de los presupuestos en los cuales descansaban las críticas fueron objeto de debate ¿no? lo que yo esta sin embargo la reforma al código penal más relevante de su dictación eso no cabe ninguna duda y por último supone deliberadamente y esto yo creo que hay que hacerlo bien claro cuando usted ejemplifica con el caso de la irreprochable conducta anterior eso se hace deliberadamente con el propósito de que este tipo de delitos tengan pena efectiva en otros términos y por eso el comiso de ganancias que si bien ya se había aprobado leyes anteriores usted desincentive la comisión de delitos económicos como un mecanismo de rentabilidad y dicho esto está claro pero ahí tiene que haber un equilibrio de ese incentivo lo que quiero decir con esto es que las críticas formuladas las que usted ha individualizado son críticas que existieron durante o sea fueron debates jurídicos que existieron durante es un tema que le parece que le quiero agregar algo más que va a pasar porque no va a ser el único debate en el tribunal constitucional ya se están preparando para ir al tribunal constitucional respecto de la ley del CERNAC que ya se fue en el pasado entonces quiero preguntarle en un término no tan porque puede haber una discusión jurídica quiero preguntarle desde el punto de vista también político que le dice los gremios no solo que hayan ido respecto de esta ley de delitos económicos sino que también respecto del CERNAC en este caso entre otros puntos porque se le pudiera dar una facultad sancionatoria al CERNAC que vayan también al tribunal constitucional cuando son temas que tocan delitos o faltas de cuello y corbata déjame agregar una tercera cosa para que como queda poco tiempo para que las puedas contestar todas yo quiero agregar lo que planteó en última mirada Matías Walker que es uno de los para que la gente lo entienda súper claramente él dijo esto lo que va a permitir es que no se nunca más se sancione un menosprecio a la ciudadanía con todo lo que significaba la corrupción y todo lo demás con cito clases de ética ¿pero qué le dice de los gremios en términos políticos? más allá del tema técnico es que yo creo que los temas técnicos son relevantes porque en ocasiones creo que pasar por alto por ello transforma la discusión pública en equivocada pero cierro con una respuesta que le quiero dar a Francisco y voy con eso yo creo que el desafío que tiene el proyecto de ley de delitos económicos a propósito que ya se ha zanjado y luego viene la promulgación y luego la publicación es cómo va a funcionar el sistema institucional y para eso es clave el rol del ministerio público en la persecución penal y el rol de los tribunales nosotros necesitamos especialización ahí porque de lo contrario lo que va a pasar es que si vamos a tener investigaciones que van a durar muchísimo tiempo y con poca eficacia la pretensión que está de la ley se va a diluir vuelvo a su pregunta yo creo que ahí tenemos un desafío yo distingo la situación de delitos económicos que yo creo que creo que en algún sentido lo que no hicieron los gremios es estar atento a la discusión parlamentaria porque esto estaba en movimiento permanentemente y llegan al final en el caso del CERNAC yo quiero recordar que la posición de los gremios ha sido siempre en oposición a tener un CERNAC más poderoso y con potestad sancionatoria esta fue la discusión de la modificación anterior que es además como el fantasma que andaba dando vuelta con el Téngase presente en el caso de delitos económicos yo creo que la CPC aprendió del proceso de delitos económicos porque lo que anunció por la prensa si yo lo leí bien es la constitución de un equipo técnico para poder ellos intervenir o participar del debate legislativo de la reforma que va a cambiar el gobierno a mí me parece que los gremios como cualquier especialista tiene derecho a participar en las audiencias públicas que el Congreso realice para la discusión de la reforma del CERNAC a mí me parece que esa visión pero no está en sintonía con lo que espera la ciudadanía que sea más fuerte que sea más fuerte el castigo a los delitos de cuello y corbata y no solamente al delincuente de cuchillo y portonazo pero yo creo que ¿están en sintonía los gremios cree usted? porque yo pregunto una vez ¿cuántas empresas habían sido expulsadas de la SOFOF o de la CPC a raíz de los casos de financiamiento ilegal o de colusión? cero ¿están en sintonía los empresarios? yo creo que la última intervención a propósito de delitos económicos yo por eso dije solo ha tenido costos reputacionales y ha tenido costos reputacionales precisamente porque yo creo que no solo un problema de oportunidad sino que el contexto en el cual se están dando algunos de los debates ministro se nos está acabando el tiempo pero no podemos sino preguntarle no tanto como ministro de justicia como abogado como experto constitucional según el devenir de los hechos como se está dando el debate con las militantes indicaciones presentadas con lo que muestra la encuesta ¿qué cree usted? ¿que hay una chance importante de que se apruebe un nuevo texto constitucional o por el contrario usted tiene temor de que lo que está ocurriendo ahora termine de confirmar la tendencia subana que muestran los sondeos hasta el día de hoy? yo tengo preocupación tengo una preocupación porque de tanto pedir un nuevo pacto constitucional no solo perdimos una oportunidad sino que se puede estar perdiendo la segunda pero como soy yo relativamente optimista y trato de mirar siempre el vaso medio lleno espero que parte del debate público que estamos teniendo hoy día para entender que hay veces las enmiendas que tratan de dar señales a los sectores o sea hay mucha identidad nuevamente en esta parte aun cuando se pueda llegar a un acuerdo posterior mi gran preocupación es la sensación o los efectos que provoque este momento para el desvenir futuro en el fondo Ministro usted dijo que estas enmiendas y se está refiriendo por ejemplo a esta idea de liberar a los 75 no, no liberar cambiar en el fondo un arresto domiciliario para ser más preciso a quienes cumplieran 75 años en prisión lo cual claramente por las cifras va apuntado a violadores de derechos humanos que son la gran mayoría de quienes tienen más de 75 años cuestionar la jerarquía por ejemplo de los tratados internacionales que sobre todo tienen que ver aquellos con derechos humanos el tema ha sido mencionado el tema del aborto por ejemplo eliminar el mecanismo transitorio transitorio por dos elecciones de paridad que era como retroceder a los años 80 este retroceso para usted sería si es que se aprobaran todas estas enmiendas y más sería tan grave ese retroceso como para que fuera peor que la constitución actual agrego un par de cosas adicionales el control preventivo en el tribunal constitucional y algunas cosas técnicas fome de derecho administrativo como asimilar la sanción administrativa a la sanción penal le parecería aprobable por usted ciudadano cordero un tipo de constitución yo en esto he sido y por la posición en la que estoy yo trato de ser cauteloso en esto a mi me parece que buena parte de esas enmiendas reviven debates jurídicos y políticos de la década de los 80 es volver si usted me dice en alguno de esos la mayoría de esos temas es volver al texto de la constitución del 80 sin la reforma del 89 o sea es peor que lo que actualmente tenemos yo sacaría un par de cosas del consejo de la nación es peor que lo que actualmente creo que es una regresión en lo que ha sido la evolución de la cultura legal chilena en los últimos 30 años ministro se nos acabó el tiempo que lástima igual quería discutir con Józar Rubio un par de cosas más pero bueno está bien será en otro momento será en otro momento pero usted viene seguido así que ahí buscamos la forma muchas gracias ministro muchas gracias por la invitación hacemos una pausa y volvemos